Desde la Gerencia de Epidemiología del CEDES, emitimos el reporte diario de casos, la situación epidemiológica y el avance en la vacunación. Hoy, 900 casos positivos, que hacen un total acumulado en el año 2021 de 97.687 casos. 45.000 casos más que el año 2020. Tenemos 37 personas fallecidas, que hacen un acumulado de 2.221 fallecidos hasta la fecha desde el 1 de enero del 2021. Esta distribución de los 900 casos se da en 33 municipios del departamento, donde San Ramón, San Javier, Samaipata, Saavedra, Okinawa, Fernández Alonso, Cotoca, tienen un caso. Buenavista, Comarapa, El Puente y Portachuelo, dos casos. Colpa Bélgica, Moromoro, San José, tres casos. San Ignacio, San Carlos, Gutiérrez, El Torno y Cuatro Cañadas, cuatro casos. Valle Grande y Puerto Quijarro, cinco casos. Roboré, seis casos. Santa Rosa del Sara y Pailón, ocho casos. Camiri, San Matías, que cada día sigue aumentando casos o reportando casos, nueve casos. San Pedro, nueve casos. Yapacaní, Guarnes, doce casos. La Guardia, trece casos. Montero, cuarenta y ocho casos. Y Santa Cruz de la Sierra, con setecientos seis casos positivos. El índice de positividad del día de hoy es del 20%. Evidentemente no estamos en situación de control de la enfermedad. Sobre los 37 fallecidos en el departamento, 22 eran mayores de 60 años. El grupo etario que más debemos cuidar. Treinta y uno de Santa Cruz de la Sierra, dos de Cotoca, uno de Montero, uno de Pailón, uno de San Julián y uno de San Miguel. 141 personas ingresadas en las unidades de terapia intensiva luchando por su vida. Por eso le pedimos al ciudadano que acuda cada día a nuestros puntos de vacunación masiva mayores de 30 años para poder ser inmunizados y que de una vez por todas controlemos y eliminemos esta enfermedad que tanto dolor, luto y sufrimiento nos ha causado. Mañana continuamos con los dígitos 8 y 9. Por ello nuevamente convocamos a que la población asista, acuda, manteniendo siempre las medidas de autocuidado, bioseguridad, barbijo, distanciamiento físico y que pronto estemos inmunizados la mayor cantidad de la población del departamento de Santa Cruz. Recibimos con mucha satisfacción y beneplácito estas segundas dosis de Sinopharm, 105.600, tal como se había comprometido el gobierno en enviarnos, ¿no? Hace unos días llegaron las primeras, hoy las segundas y eso nos ayuda en lo que ha sido la inclusión de las personas mayores de 30 a 40 años en el plan de vacunación desde el día de ayer. Ustedes saben que son más de 503.000 personas entre 30 y 40 años y este lote de vacunas de 105.600 que nos han llegado primera y segunda dosis nos garantiza tener una vacunación más eficaz y más eficiente. El día de hoy hemos llegado a vacunar alrededor de 16.500 personas en el departamento de Santa Cruz y esto muestra la eficacia, la responsabilidad con la que estamos asumiendo el plan de vacunación estratégico que se inició el 10 de mayo junto a los otros pilares estratégicos del plan de contingencia y vamos a continuar en nuestros 33 centros de vacunación en la ciudad y nuestros más de 50 puntos establecidos en los municipios, en los 56 municipios del departamento. Hemos empezado con la distribución de las primeras dosis, apenas llegaron, antes de ayer, antes de anoche y ayer todo el día y hemos, ayer empezado a las 10 de la mañana con la vacunación de las primeras dosis. Estas son las segundas dosis, corresponde colocarlas dentro de 21 días. Por ello vamos a tener el almacenamiento, el cumplimiento de la cadena de frío, el transporte, el manejo y conservación de las vacunas para luego distribuirlas, las segundas dosis que van a ser aplicadas en 21 días, tanto en la ciudad como en las provincias. Vamos a iniciar el refuerzo de las brigadas en esta zona sur, se va a trabajar con todos los equipos médicos, se tienen todas las pruebas, se tienen también medicamentos y con esto vamos a duplicar los esfuerzos, porque tenemos en esta zona sur todavía algunos síntomas y brotes del coronavirus que tenemos que controlar. Y con este equipamiento y con todo el equipo médico vamos a lograr ese objetivo de parar esos contagios que se han ido dando en diferentes barrios de esta zona. Está el distrito 5, el distrito 7, el distrito 9, el distrito 12, que son los distritos que ahora hay que atacar con más fuerza y por eso es que hoy se va a hacer este refuerzo para poder llegar con médicos, medicamentos, que es lo que necesitamos para el tratamiento. Con eso se está logrando controlar, por eso es que ustedes ven la curva está bajando y bajando, porque tenemos desplazamiento de mucho personal y hay también los insumos suficientes para poder combatir el COVID. Hemos desarrollado un plan de vigilancia comunitaria. Este plan consiste en llegar a las viviendas de las personas que ya están infectadas, búsqueda de los contactos y búsqueda de las posibles personas que puedan tener la enfermedad también dentro de la familia, con diagnóstico y posterior tratamiento. Y si es necesario también hacer la derivación al primer o segundo nivel de acuerdo a competencia. Hoy día el Ministro de Salud se suma con 44 personas más que van a apoyarnos en este emprendimiento de vigilancia que hemos iniciado nosotros hace 10 días atrás, teniendo ya un alcance de más de 8.000 personas a las cuales han sido atendidas, a las cuales las positivas han sido conductadas con tratamiento y también pruebas de diagnóstico realizadas. Ahora estamos enfrentando una tercera ola, como normalmente son las pandemias, con mayor cantidad de casos aún. Y los esfuerzos que estamos desplegando hacen que nuestra tasa de letalidad esté en 2.6 actualmente. Esto en cualquier momento puede cambiar. Por eso necesitamos del apoyo de nuestra población. Por eso estamos desplegando nuestras brigadas de médicos, estos médicos que realizan esta actividad silenciosa. Porque cada paciente que detecten, hermanos y hermanas, un paciente que ustedes han detectado, estamos rompiendo una cadena de contagio. Tenemos la condición orgánica de poder coadyugar en todo lo que es la compra, en todo lo que es la distribución y en todo lo que es la generación de las condiciones para poder vacunarse. Estamos nosotros a la espera y siempre hemos estado expectantes de que en base a la propuesta que hemos hecho se nos responda de tal medida porque el sector productivo, independientemente de la edad de los que lo componen, tiene la condición de garantizar la soberanía alimentaria del país y, por supuesto, generar también lo que tanto se precisa de que son empleos y recursos, esto a través de las exportaciones. Nosotros somos de los pocos sectores que tenemos una cadena de frío inmersa dentro del sector y las condiciones están dadas, como también tenemos una condición estadística de que sabemos cuántas personas trabajan en los predios, dónde están los predios. Tenemos todo como para poder atender en tiempo y forma al sector productivo. Hay una necesidad imperativa dentro de las personas que generan también trabajo o las empresas que generan también trabajo de velar por la salud y por la permanencia de sus trabajadores, los cuales al final del día son los que aportan también con la soberanía alimentaria del país. Todos están dispuestos a que se pueda generar condiciones para poder adquirir y, lógicamente, poder generar la vacunación correspondiente porque es una desgracia mayúscula de que se tenga afectaciones en la salud en las personas que componen las empresas o que ayudan a tener el trabajo en el día a día en el campo. O sea, el perder a un trabajador, el perder a familiares de los trabajadores o el perder, lógicamente, el tiempo que demora para que pueda recuperarse la salud y sin contar la afectación posterior que tiene, es grave. Por eso es de que nosotros siempre hemos manifestado, hay que garantizar también la soberanía alimentaria del país y para eso el sector y las personas que lo componen están 100% dispuestas. Y todo lo que sea en pro de la salud del pueblo vamos a estar presentes. Nosotros estamos apoyando las iniciativas que se tomen de cualquiera de los tres niveles para mejorar la salud del departamento y ahora se está viendo la inauguración de los rastrillajes que se van a empezar a hacer en todas las zonas aledañas de la ciudad para poder hacer una vigilancia comunitaria, para poder hacer un rastrillaje de las personas que tengan síntomas con COVID a través de brigadas médicas. Entonces, esto es una gran noticia para el departamento y en ese sentido nosotros estamos apoyando cualquier evento que toque y que coordinemos con los tres niveles para mejorar y apoyar a nuestro pueblo. Esto apoyando también a lo que es la vacunación, ahora que se ha ampliado un grupo etario, ¿cuáles son los pronósticos que tienen ustedes para los próximos días y este domingo también? Con el tema de la vacunación, el día de ayer ha sido un éxito rotundo. Ustedes saben que hemos llegado a vacunar 18.500 personas nuevamente. Esperamos que el día de hoy volvamos a superar este número de personas vacunadas por día y estamos haciendo las logísticas correspondientes para poder vacunar en algunos puntos de la ciudad el día domingo también. Esto es importante y pedimos a la población, a nuestros jóvenes de 30 años para arriba, a los cuarentones que todavía no se han vacunado, que también vengan y se apersonan. No hace falta que estén con el número de carnet. Ellos pueden venir cualquier día, solamente el número de carnet es para la gente que tiene 30, 39 años y pedirles a toda la población que tenemos en estos momentos vacunas, tenemos la logística para vacunarlos. Lo único que queremos es que vengan y se vacunen. ¿Se confirma, doctor, el domingo la atención? ¿Y en cuántos puntos? Hasta el momento tenemos dos, tres puntos habilitados. Estamos viendo habilitar más. Se van a confirmar los lugares exactos hasta mañana, por favor. Y mañana se van a dar a conocer exactamente los lugares. Están en el tema de organización logística porque aquí se tienen que mover recursos humanos y eso es importante que la población sepa que lo vamos a hacer de manera responsable y le vamos a indicar qué puntos se van a habilitar el día domingo. Doctor, si me permite, por favor. El Comité Cívico ha indicado que ha conseguido un cupo en Estados Unidos para la compra de vacunas. ¿Quizás se va a analizar esto? El día de ayer el presidente del Comité Cívico se comunicó inclusive con la gente del municipio, con mi persona también, dándonos el canal para poder comunicarnos nosotros con esta empresa. Estamos en ello. Estamos nosotros gestionando también la compra de la vacuna en conjunto con el municipio. Pero en días más adelante vamos a concretar Dios mediante algo y se les dará a conocer a toda la población porque esto es un trámite, no es algo que de la noche a la mañana se puede hacer. Incluso el día, estuvimos el otro día en La Paz con diferentes secretarios de los municipios. Hemos estado viendo la posibilidad de hacerlo mediante la CEAS, que nos canalice la posibilidad de hacer la compra mediante la CEAS para tener la logística a nivel nacional como la tenemos hasta ahorita. Doctor, ¿se confirma la llegada hoy día de las vacunas? ¿Cuántas quedarán aquí en Centro de la Cámara? Hoy y mañana estaba la llegada de 105.000 dosis más Sinopharm. Esto obviamente para potenciar la cantidad de vacunas que estamos teniendo y obviamente mientras más dosis nos lleguen, nosotros vamos a vacunar más personas. Esto es importante que la población sepa. Por eso quiero ser enfático. Tenemos vacunas en estos momentos. Lo que necesitamos es que ustedes puedan asistir a los centros de vacunación. En estos momentos tenemos todos los centros habilitados y necesitamos la presencia y la asistencia de toda la población mayor de 30 años. Muchas gracias. 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 Gracias.